hola amigos aquí les traigo una vez más un nuevo vídeo acerca de cómo remover el la parte de esta que va alrededor del radio incluido la pieza del cup holder para empezar necesitaremos remover esta pieza de acá que yo ya la quite por motivos de que se necesitan las dos manos y con él grabando con el teléfono no podría hacer porque si ustedes ven esta pieza acá lo que tienen que hacer es meter un desarmador delgado y presionan esta patita hacia afuera y les permitirá que se destraga aquí en ambos lados la razón es porque trae dos tornillos acá luego tenemos esta otra pieza de acá que hay que sacarla que estaba puesta así lo que hacemos es metemos un desarmado una espátula de plástico algo como esto así metemos aquí y sacamos y la jalamos y ya sale sólo que cuando remuevan esto necesitarán prender el carro y ponerlo en drive en la de para poderlo sacar fácil de ahí luego pasamos al segundo paso que es quitar estos dos tornillos de acá ustedes encontrarán algo así como esto con cuidado lo sacan para que no se quiebren estas piezas de acá y sacan dos tornillos de acá una parte de acá adentro encontrarán seis más simplemente trae un plástico lo jalan hacia arriba y están los seis tornillos que están acá y ya y empujan esto hacia atrás y si ven aquí ya lo pueden levantar y ya se levanta recuerden que en la parte trasera de acá trae dos tornillos a cada lado hay que quitarlo porque de lo contrario no podrán destrabar esto y aquí en la parte de acá trae unos los conectores que se necesitan las dos manos para poder sacarlos yo sé que ustedes podrán hacerlo y la razón porque yo estoy cambiando todo esto es porque si pueden ver se está pelando la pintura toda esta parte de acá esta parte de acá está igual y lo reemplazaré por uno nuevo que gracias por ver el vídeo cualquier pregunta me pueden dejar ahí en el vídeo que hay gracias